Cuando algunos están diciendo, apaga la luz y vámonos en Venezuela, David no solamente tiene una, sino varias empresas exitosas con los desafíos, con la evaluación, con todo esto. Y empezó como un muchacho con su esposa, Liliana, y tienen varias empresas. Ahora vive en Estados Unidos, pero sigue con sus empresas, sigue con una fe increíble. ¿Cómo hizo? Y una de esas empresas es constructora. ¿Cómo hizo para comenzar? ¿Cómo comenzó de cero? ¿Cómo consiguió y financió sus primeros proyectos? ¿Qué es lo que él hace para mantener sus empresas que son viables a pesar de la crisis cuando la gente está acabando? Esta entrevista es espectacular. Te digo, dura 45 minutos porque es pura carne. De verdad, te recomiendo no escucharla una, sino varias veces. Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis. Te doy de nuevo la bienvenida a Ingresos reales con bienes raíces y quiero invitarte muy especialmente antes de este episodio que va a estar espectacular a nuestra gira en la que estaremos en Medellín el 3 y 4 de marzo, en Bogotá 11 y 11 de marzo, en Barranquilla 17 y 18 de marzo, en México 28 y 29 de abril y en Nueva York 11 y 12 de mayo. Podrás conocer inversionistas, abrir tu mente. Esto es bueno para personas que están comenzando o no tienen nada o para inversionistas que ya tienen muchas cosas porque se les va a abrir la mente de alternativas que ni siquiera soñaban. Espero conocerte. Si quieres ya, ve carlosdevis.com y aprovecha los descuentos que tenemos si te inscribes pronto porque el precio va subiendo y los cupos se están agotando. Me encantaría conocerte y esta es una excelente oportunidad para crecer financieramente y cambiar tu pensamiento en muchas formas. Te espero. Hola, yo soy Ana Soler y tengo 30 años. Hola, yo soy Juan Carlos Galindo y tengo 40. Somos de Bogotá y hemos crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Chao. Cuando conocí a David me encantó porque es un empresario que ha sobrevivido no con una sino con varias empresas en Venezuela y una de ellas en construcción, una empresa de construcción y por eso lo invité hoy a que nos hable cómo él ha roto tantos fantasmas. Yo ahorita digo, uy, hacer una empresa en Venezuela, Dios mío, cómo se hace, pero lo traigo aquí para que nos mate fantasmas. David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, David, ¿cuántos años tienes tú? 38 años. Bueno. Cumplí ahorita en noviembre. Ah, feliz cumpleaños. Bueno, te estamos celebrando aquí el cumpleaños. Sí. Bienvenido. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú tu carrera empresarial en Venezuela y en qué lugar de Venezuela? Ok. Nosotros somos de lecherías, estaba en Swateng. Empezamos a temprana edad. Hablo de nosotros, ¿no? Voy a tener ahí un poquito de contexto para que me entiendan mejor. Hablo de nosotros porque siempre desde la primera empresa que formamos la he hecho en conjunto con mi esposa, ¿no? Ha sido de verdad una ventaja que los dos estemos en la misma área, que tengamos tantas cosas afines, ¿no? Y siempre hemos tenido una especie de compañerismo también en el trabajo que pienso ha sido bien interesante y bien productivo, ¿no? A los 19 años de edad, más o menos, decidí, ya teníamos ganas de emprender. Teníamos un año de noviazgo o algo así, pero ya veíamos que por lo menos en lecherías es, digamos, un sitio del interior, una ciudad del interior, pero bastante pequeña. Entonces ya teníamos ganas de emprender, pero veíamos que lecherías como que no nos brindaba la cantidad de oportunidades necesarias, ¿no? Por lo que tomamos la decisión de continuar, ya estudiábamos la ingeniería civil, por lo que tomamos la decisión de continuar la carrera en Caracas. Y nos fuimos, nos mudamos a Caracas y empezamos allí, digamos, en trabajos paralelos mientras continuábamos con la carrera, ¿no? Entonces, la motivación no fue necesariamente la carrera, sino buscar mayores oportunidades de progreso. Exactamente. Es lo que estoy escuchando. Ahora, dame un contexto. Si estoy mal, el chavismo lleva como 20 años en Venezuela. ¿En ese momento estaba comenzando Chávez? Sí, era justo el momento en que estaba empezando Chávez, exactamente. Bueno, ¿y cómo era el ambiente en ese momento? Uy, súper cargado, súper cargado. Yo recuerdo que cuando llegamos a Caracas y a los meses, cada quien consiguió un empleo. Claro, yo siempre tirado, de verdad, desde pequeño, siempre estuve como, o intenté estar como un paso adelante, ¿no? Siempre fui una persona bastante automotivada y ya a esa edad yo estaba, que bueno, queriendo muchas cosas, ¿no? Mi esposa, bueno, mi actual esposa, fue un empleo normal, pero yo inmediatamente me fui hacia la parte de ventas porque ya analizaba de que con un salario, de repente, iba a ser difícil, ¿no? Llegar a donde yo quería llegar. Entonces, no quería como techos. Una pregunta. ¿Tu papá era empresario o era empleado? Sí. No, siempre fue empresario, sí. ¿Y tu papá te enseñó a ser empresario o tú, viéndolo, decidiste ser empresario? Yo, viéndolo, creo que tomé la decisión, pero mi papá era más o menos el mismo concepto, de verdad, que él siempre fue independiente, siempre buscó, pues, la forma de progresar. Ajá. Bueno, entonces, te vas para Caracas. En ese momento hay ese ambiente político cargado. Como tú dices, tu esposa consigue un trabajo y tú decides que quieres entrar a las ventas. Sí, yo decido aceptar el trabajo que en aquel momento me suponía el mayor reto, pero a su vez me dejaba la puerta abierta a no tener límites, ¿no? A que la producción fuera, dependiera de mi esfuerzo y de mi creatividad y todo eso. Eso fue lo que me tomó a decidirme por allí. Y, mírame, excelente. Desde el principio, el primer mes, mi esposa me decía, oye, pero es que es mejor tener algo seguro, no sé qué. Yo, bueno, le hablaba de todo esto y cuando vio la diferencia entre lo que logré generar yo y lo que generaba ella con algo fijo, bueno, el resumen es que en unos pocos meses ya estaba conmigo en lo mismo, ¿no? ¿Y qué hacías específicamente? ¿Vendías qué? ¿Cómo? ¿Qué vendías? Allí vendíamos, allí comenzamos con el tema porque vendíamos viviendas, eran planes de viviendas que se vendían en plano, entonces en aquel entonces en Venezuela también había mucha incertidumbre por eso, entonces la gente le gustaba comprar casas ya construidas, no había mucha credibilidad, entonces tenías que, éramos un equipo de venta como de 40, 50 personas y teníamos que hacer un trabajo largo, pues llevar a las personas hasta los terrenos, mostrarles, hablarles de todos los beneficios que iba a tener esa zona futuro, ¿no? Todo eso fue bien interesante hasta que llegó el paro, el primer paro que le hicieron al presidente Chávez en aquel entonces, que se paralizó todo a Caracas por completo como por varios meses. Bueno, y paremos un momentico porque yo quiero esculcar lo que dice la diferencia, fuiste exitoso, entras como un muchacho de 19 años que eres de un pueblo pequeño, de la provincia y eres exitoso, ¿qué te hacía exitoso sobre las 50 personas? Sencillamente creo que pensar diferente, mientras las otras personas, personas mayores con mucha experiencia ya estaban como, no sé, estigmatizados a de repente, o sea, sencillamente satisfacer sus necesidades de momento y todo esto, yo sabía que yo para poder lograr lo que quería, las metas que me había fijado, tenía que sobresalir, tenía que hacerlo diferente, tenía que ir más allá. ¿Y qué hacías para ser diferente? ¿Qué hacías para ser más allá? ¿Qué era lo que tú hacías concretamente que te generaba esa diferencia? A diario, leía, trataba de aprender de todas partes, de donde podía, me trataba de pasármela con gente que veía que era exitosa, aunque la mayoría eran mayores, porque la verdad es que yo siempre era como el más joven del grupo, pero bueno, me tenía mucha, me identificaba con esas personas que yo veía que eran las que más tenían éxito y aprendía de ellas lo mejor. Al igual leía, buscaba, hacía, pensaba qué podía hacer cada día para ser mejor. Y estaba, en ese momento, el ambiente político era, me imagino, de mucha desesperanza, confusión. Fuerte, sí. Entonces, ¿qué hacías tú cuando la gente te decía, mira, pero es que esto se va a ir a la porra y no sé cuál, y para qué no te metes? ¿Cuáles eran tus pensamientos? Porque yo veo personas que, ah, sí, quieren lograr, pero en últimas, oyen todos esos ruidos de, no, el ambiente político, el mundo se va a acabar mañana, esto está muy acabado, es la competencia. ¿Tú qué hacías para, para enfocarte en lo que tú querías? ¿Cuál era el pensamiento para enfocarte en no escuchar esas voces? Sí, yo de verdad que en aquel entonces era un muchacho cargado de sueños y, y, y solo estaba concentrado en mis metas, solo estaba concentrado en mi, en mi, más que en mi meta, en el próximo objetivo. Yo creo que de eso se trata, creo que a veces nos ahogamos mucho buscando, como, o sea, pensando en la última llegada, en el, en la última meta, cuando lo que tenemos que hacer para llegar a la última meta es ir paso por paso, o sea, dar el paso que nos corresponde dar hoy. Yo lo que me concentraba era sencillamente en el mes, las metas que tenía que cumplir, de la producción que yo necesitaba y los objetivos que, a donde necesitaba llegar para sobresalir, para subir, para ir escalando, para mejorar mis ingresos para todos. Eso que estás diciendo es, es muy importante, es decir, las personas tienen sueños y lo que hacen es, sí, mi sueño es grandísimo, pero se pegan al sueño y miran lo que tienen ahora y en vez de dar el próximo paso se desilusionan o se, o sobre, valoran las, las dificultades en vez de enfocarse con pasión, con determinación en ese próximo paso. Esa palabra es importante, la pasión también, tú tienes que apasionarte con, con lo que hace, cualquier cosa que sea. Entonces, listo, entonces tuviste éxito en eso, tu esposa se vino contigo y qué pasó, o tu novia, porque en ese momento era novia, ¿no? En ese momento éramos novios, claro, estudiábamos en la universidad, fuimos, fue a estudiar, llegamos a Caracas a estudiar, pero yo le digo, ok, vamos a hacerlo en la noche. Ella también era una persona, yo creo que por eso nos identificamos, ya a esa edad, ella tenía como su propio negocio, porque ella era prestamista, ella, este, prestaba y pedía como garantías, joyas, oro, esas cosas, era una muchachita, y ya en aquel entonces hacía eso para acostarse a la universidad, porque ella perdió la mamá cuando pequeña, el papá luego se fue de la casa, bueno, esto es una historia, ¿no? Entonces nos identificamos mucho porque a mí me tocó casi lo mismo, entonces siempre estábamos, ya a esa edad éramos bastante maduros y teníamos unas netas bien claras, que de hecho era en aquel entonces estar unos años en Caracas, lograr posicionarnos en Caracas y venirnos a Estados Unidos. Desde ese entonces ya nosotros, la verdad es que habíamos planificado eso de esa manera. ¿Y cómo manejaban las finanzas en ese momento? ¿Cómo manejaban los ingresos? Porque ustedes eran unos muchachos y estaban ganando muchísimo más que los demás muchachos de tu edad. ¿Y qué hacían con ese dinero? En ese momento no manejábamos los conceptos todavía de inversión, sino creo que hubiéramos logrado muchas más cosas, ¿no? Porque esa parte también es importante, pero bueno, para ese momento no teníamos ese conocimiento. Y bueno, solamente hacíamos lo que hace la gente convencional, pues comenzamos a reunirnos, compramos el primer carro. Yo también siempre fui una persona, o sea, yo creía que tú, yo leí una vez una cosa que se me quedó grabada. No lo recuerdo exactamente siempre con las mismas palabras, pero era algo así como que comienza a comportarte como quisieras ser y pronto serás eso. Entonces yo apegado a eso, yo decía, wow, cuando yo llego a Caracas, yo no tenía, digamos, trajes, corbatas, nada de eso, porque Lecherías es una provincia playera y ahí todo el mundo anda en Franela y en Bermuda. Cuando yo llego a Caracas en aquel entonces, todo el mundo tenía una vestimenta muy formal, ejecutivos, abrigos, era otra cosa, ¿no? Era algo, había como mayor formalidad, yo decía, wow, yo quiero ser así. Yo veía a la gente que salía de esas torres gigantes con trajes y corbatas y yo la verdad es que en los primeros meses me dediqué fue a eso. Me dediqué a comprarme trajes, corbatas, todo lo que ganaba era como para usar lo que yo veía como herramientas, para adquirir lo que yo veía como herramientas, que eran esas cosas, como yo veía que estaba la gente, ¿no? Cómo se vestía, como los teléfonos que tenían en aquel entonces, todo eso. ¿Y qué hicieron en ese momento? ¿Cómo comenzaron su primera empresa ustedes? Ok, en ese momento, como era, comenzó, comenzaron las ejecuciones de las obras, de las casas. Y allí yo, o sea, empecé a ver lo que es el trabajo como tal de la construcción, ¿no? Que creo que te dije en una ocasión que esa es mi verdadera pasión, ¿no? Por eso me quedé en esa área, por eso ejercí y por eso sigo enfocado en esa área, ¿no? Cuando yo empiezo a ver todo este desarrollo, que eran desarrollos habitacionales grandes, como lo que yo había hablado, o sea, lo que yo había vendido, que no era más que un plano y mucho monte, mucha maleza, mucho bosque, o sea, el terreno, digamos, virgen, y después ver cómo se iba desarrollando, cómo lo deforestaban, cómo lo preparaban para la construcción, cómo urbanizaban, cómo iban construyendo. Esto de verdad que a mí me cautivó, pues. Y desde ese entonces digo, oye, esa es mi meta de verdad, eso es lo que yo quiero. Yo quiero tener una constructora, quiero crear esto, quiero construir, quiero ejecutar grandes proyectos. Y entonces, ¿qué haces para eso? Ok, allí seguíamos estudiando, pero yo no quería esperar, digamos, a graduarme para ya tener nuestras propias cosas. Entonces, comienzo a averiguar y por todo el, digamos, el éxito que tuvimos por el desempeño de nosotros dos dentro de la empresa, llegó un momento en que llegamos a ser, llevamos a tener como todo el liderato sobre el equipo de trabajo y esto nos llevó a tener la oportunidad de conocer al dueño de la compañía, que era una compañía muy grande en aquel entonces, ¿no? Esta persona, yo me acerco a ella, como te dije, siempre yo identificándome con las personas que realmente tenían triunfo y le pido asesoría, le hablo, le cuento. Ya esta persona empieza a ver mi energía, me empieza a ver que yo estoy enfocado en algo diferente que el resto del grupo. Y la verdad es que me dio mucha información, mucho conocimiento de las cosas que yo debería hacer si quería tener eso. Yo sencillamente hice mi plan, dije, ok, una constructora requiere, necesito la compañía, necesito los permisos, necesito lo que serían como especies de licencias, que en Venezuela no son licencias, pero bueno, para por darle un nombre. Y eso, y comenzamos. Y ahí hay algo que tú hiciste que es, cuando un pobre ve a un rico, piensa, ¿cómo puedo beneficiarme de la plata de este rico? Sí, esa es la clave. Exacto, porque la plata es mirar la limosna, ese es el pensamiento de mendigo. El pensamiento de empresario es, lo que más vale no es lo que él tenga, es cómo yo puedo tener esa mina. Dice Napoleón Gil, la mina más grande del mundo la tienes entre las dos orejas. Sí, 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 claro, es así, es que el dinero que ya han hecho las personas o las posesiones o lo que tenga son de ellos, pero la información, la información es lo que ellos llegaron a donde están por eso, por la información. Bueno, y en ese momento, 20 años, 19 años, y tú ves, voy a ser una constructora, y estás hablándome de todo lo que tenías que hacer, pero ni siquiera me estás mencionando lo que no tenías. Entonces, ¿cómo vayas a solucionar todo eso? Que la mayoría de las personas, cuando van a hacer, piensan, no tengo plata, no tengo contato. No, no teníamos nada, 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 no teníamos dinero, no teníamos los papeles, no teníamos el conocimiento, porque estábamos hasta ahora empezando la carrera, no teníamos, digamos, apoyo, no teníamos, no sé, capacidad financiera, digamos, con los bancos, crediticia, no, 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 en realidad para ese momento no teníamos nada más que las ganas. Pero hicimos, hicimos un plan, o sea, hicimos un plan y nos apegamos a eso. Yo, de ese plan, dije, ok, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué es lo que suelo hacer siempre? Y comencé, podíamos registrar la empresa porque no costaba tanto, porque era, digamos, lo más a la mano que teníamos, registramos la empresa y fuimos uno a uno buscando los requisitos, las inscripciones, en este tipo de cosas que podíamos ya tener a la mano. Tú me recuerdas, y mira lo congruente, si tú estás escuchando eso, observa la congruencia de estrategias que nos presenta David. Hay una frase que a mí me encanta, que dice que si yo hubiera esperado a que todos los semáforos estén en verde para salir esta mañana de mi casa, nunca hubiera salido. Entonces, cuando comienza la entrevista nos dice, yo me enfoco cada día en hacer lo que pueda hacer lo mejor que yo pueda. Y ahorita nos está diciendo, desde su historia, que no tenía el dinero, pero yo puedo registrar la empresa, no me cuesta. Yo puedo sacar ese papel, no me cuesta. Yo puedo avanzar en esto. Y eso es lo que va creando, es un momentum. Y además, cada puerta que tú abres, te da dos más, que a lo mejor son problemas inicialmente, pero ya vas a encontrar un paso de cómo abrir la siguiente, ¿de acuerdo? Sí, es como dar un paso más hacia la meta. Así lo veo yo. Y eso me parece que es lo que hace la diferencia. Yo pienso que tenemos que dedicarnos a eso, a cuál es el siguiente objetivo. Y además, un objetivo alcanzable ahorita. Si en este momento no es alcanzable, tenemos que ver las alternativas y así seguir, pero seguir avanzando. Es, y porque lo que hacen muchas personas es que, como, ¿para qué soluciono esto si mañana no voy a poder solucionar lo otro? Exactamente. ¿Qué tal? Ese es el pensamiento de perdedor. Porque en últimas me quedo sentado viendo televisión y quejándome. Así es. Al final del día, eso es lo que queda. Entonces, Vas, saca la licencia y cuéntanos cómo realizaste, cómo lograste armar el primer proyecto. Y sobre todo, háblame de la parte de las finanzas, porque ustedes no tenían dinero. Sí, nosotros, bueno, como te dije, ya éramos unos muchachos que con el éxito y el triunfo que teníamos, y por todas las ganas ya también esta persona se, digamos, se empezó a fijar en nosotros, el dueño de la compañía, que era una persona muy adinerada. Y bueno, nosotros seguimos reuniendo. Yo me recuerdo que llegó un diciembre, que él llegó, porque él estaba entre Estados Unidos allá, llegó y dijo, ok, vamos a poner unas metas acá para las personas que más logren ventas, más logren cerrar negocios, más logren no sé qué. Pero no quiero hacerlo yo solo, quiero hacerlo en conjunto con ustedes. Y me recuerdo que en esa reunión ya dije, nada, este es mi momento. Y puse las metas más inalcanzables posibles, pero que fueran a traer también un beneficio, o sea, no inalcanzables, perdón. O sea, puse unas metas altas, pero que yo sabía que si me comprometía con trabajo y sacrificio, y en conjunto con quien era mi actual esposa, íbamos a poder lograrla, pero a su vez también le exigí. O sea, fue una estrategia que yo me creé. A su vez también le exigí a él que nos diera un ingreso fuerte, un premio importante, interesante para que motivara el equipo. Y así él lo hizo. Me dice, oye, me parece que lo que está poniendo está fuerte, de verdad. O sea, pero mira, la meta también es fuerte. Entonces, estoy de acuerdo. Bueno, el resumen es que terminamos nosotros ganándonos todo. Porque mientras yo ya estaba creando ahí mi plan y, o sea, sacando números, por decirlo de alguna manera, y viendo lo que iba a lograr si llegaba a la meta, creo que los demás se enfocaron en que era una meta muy alta y que era imposible de lograr, porque nadie logró. Era, me acuerdo, claro, como si fuera ayer, que era una pizarra como de 10 premios y los 10 premios nos lo llevamos entre mi actual esposa y yo, completico. Bueno, vamos a dejar de hablar de mi actual esposa. Dile el nombre, Liana, porque ella es la socia con quien has construido eso. Bueno, pero mira, si los demás ven el tablero y en vez de decir qué es lo que yo puedo hacer hoy, con pasión, con compromiso, con determinación, dice, ¿qué es lo que, por qué yo no lo puedo hacer? Eso es lo que me parece a mí, sí. Me parece que del principio dijeron, wow, pero tengo que llegar a tantas negociaciones, porque si no, no se explica que de 10 negociaciones salimos ese día, teníamos el mismo tiempo, teníamos las mismas condiciones, ellos más inclusive, porque nosotros la verdad es que éramos unos muchachos, ¿no? Y en esa época era como que la credibilidad era para nosotros más fuerte lograr credibilidad en nuestros clientes, porque éramos unos muchachitos. Unos jóvenes, exacto, y imagínate, en una época de tanta incertidumbre y unos muchachos de 20 años vendiendo una casa impresionante. Vendiendo un plano, vendiendo nada. Ah, ni siquiera una casa, un papel, un cuento. Mira, allá donde está corriendo ese tigre, ahí vamos a hacer una casa. Así mismo, así mismo era, así mismo era. Genial, y tú, desde que hiciste el plan, ¿sabías que te ibas a ganar esos premios? Bueno, algo dentro de mí decía que yo podía y pensaba que eso era suficiente, pues. Genial, exacto, no estabas, mira, mira lo genial, no te diste la certeza porque la certeza también hace que te duermas. Dice, yo puedo. Sí, no, era una meta, de verdad me recuerdo que eran metas que había que esforzarse. O sea, era fuerte, pero yo decía, sí podemos, si nos concentramos, sí podemos. Y hice mi plan, día a día, teníamos, qué sé yo, tres semanas para llegar allí, y día a día hice mi plan y me apegué a eso. O hicimos nuestro plan y me apegué a eso en el camino. Y no tuvimos que hacer una cosa, cambiar aquí, modificar allá, pero al final del día lo logramos. Y eso fue, digamos, porque ahí buscábamos dos cosas. La primera, que el ingreso iba a ser importante y lo necesitábamos para poder invertir y seguir avanzando en nuestro plan de empresario, que ya estábamos iniciando, pero también yo necesitaba lograr la credibilidad con el dueño de la compañía, porque yo sabía que él era mi apalancamiento. No, pero qué impresionante, David. Era, porque en últimas, el dinero, y tú que has escuchado mis podcasts varias veces, quizás me has oído decir esto, la credibilidad es mucho más importante que el dinero. Sí, sí, es así. ¿De acuerdo? Sí, es una herramienta potente, es algo necesario, además. Es algo en lo que todos debemos trabajar y construir. Listo. Logras esos resultados, logras esos premios, y cuéntanos cómo comienzas tu primer proyecto. ¿Cómo lo financias? Ok, acá llega como una segunda etapa, porque yo también veo que empiezan a cambiar las cosas dentro de la empresa, las estructuraciones. Siento que ya es momento, ya nosotros estamos más avanzados, tenemos mayor conocimiento, ya yo conozco gente, tengo mi empresa ya casi con todo listo, y me empiezan a ofrecer pequeños trabajos. O sea, ya yo había visitado, ya yo había visto qué era lo más productivo que podía empezar a hacer con la empresa. Me empiezan a ofrecer pequeños trabajos, y yo definitivamente tomo la decisión de que yo necesito ser empresario. O sea, necesito ser lo que quiero y que ya lo voy a hacer. Entonces, me voy, digamos, de la empresa, esta persona no estaba en Caracas en ese momento, y comienzo a hacer mis trabajos pequeños, pues no, trabajos bien, bien, bien pequeños. Cosas como mantenimiento con una cuadrilla de, por decir algo, áreas verdes. Era algo diferente, pero para que me entiendan y no hacerlo largo, mantenimiento de áreas verdes. Entonces, empecé, agarré, creé mi cuadrilla y comencé, bueno, vamos a hacer, comencé a hacer mantenimientos menores y todo eso. Pero el tema está que cuando esta persona regresa, siente que, o sea, se da cuenta que perdió una de las piezas fundamentales que tenía en la compañía, y me busca, y hablamos, ¿no? Almorzamos y todo esto. Y yo le digo mi plan, pues, gracias por haberme dado toda la información y todo eso, y por el apalancamiento de su compañía, toda la cosa. Y esta persona me propone hacer trabajos en sociedad. Me dice, oye, eso que tú dices es interesante. Nosotros, inclusive, Carlos, tú y yo hemos conversado en varias oportunidades que la gente no, hay muchas personas que no saben nada de construcción. Esta era una de esas personas. Tenía una compañía de construcción por X o Y, porque tuvo que invertir en esa área, pero la verdad es que él no manejaba la parte operativa. Y vio también como empresario y una persona inteligente, vio la oportunidad de tener a alguien que le manejara eso con criterio. Y me propone más bien, en vez de hacer cosas pequeñas, me dice, ok, asóciate conmigo. No, trabaja para mí, me dijo en algún momento. Y yo digo, no, es que mi meta precisamente es ya independizarme. Entonces me propuso una sociedad. Me dice, yo tengo contactos con los que podemos hacer obras un poco mayores. Y bueno, vamos en sociedad. Necesitas capital, tienes capital. Yo digo, bueno, sí, tengo algo reunido. Vendemos el carro para aquel entonces. Empeñamos unas prendas. Pero bueno, yo le digo a mi esposa, esta es la oportunidad porque tenemos el apalancamiento. Él tiene las personas conocidas. Podemos hacerlo. Y así lo hicimos. Como pudimos, conseguimos el dinero que se necesitaba para el primer proyecto. Y arrancamos en la sociedad con él, que nos ayudó un poquito con lo que son los, digamos, las personas que tenían los proyectos, que nos lo puso. Él tenía bastante credibilidad. Con su, o sea, eso es lo que se llama prestar credibilidad. Tú no tienes la credibilidad y tú le prestas. Él te presta la credibilidad para que tú abras puertas que tú no tenías las condiciones para abrir en ese momento. Pero él sí. Exactamente. Y no solamente eso, sino seguramente él vio. Dijo, yo con mi compañía no puedo hacer este tipo de trabajo. Este señor está creciendo. En vez de ponerme a pelear con él, veo cómo yo crezco con él. Y él es un empresario. Dijo, pues, me le pego al hambre y a las cualidades de estos muchachos. Y todos ganamos. Sí, porque en últimas se necesitaba también, o sea, alguien que hiciera el trabajo. Y nosotros teníamos todas las ganas de hacer el trabajo. Y eran honestos y le quitaban a él todo el problema operativo. Entonces, lo que hiciste tú y él es cómo las fortalezas de cada uno complementaban las debilidades del otro. Exactamente. Exactamente así fue. Genial. Sí. Así hicimos, digamos, nuestros primeros proyectos. Genial. Bueno, cuenta. Entonces, así comenzó la compañía constructora y llegaste a construir cuántas casas. ¿Cómo llegaste? ¿En cuántos años hiciste ya? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Sí. Allí, digamos, con él hicimos trabajos también de casas, que era lo que él más se dedicaba. No, llegamos a construir, por lo menos, eran proyectos grandes, pues, de 50 casas en adelante, por lo menos. Estas eran casas clase media, no eran casas tan pequeñas. Entonces, llegaríamos a construir, no sé, llegaríamos a construir, no sé, unas 500 casas, por lo menos, así de esa manera, entre los proyectos de él y los proyectos de los amigos, ¿no? Dedicados a eso completamente. Bueno, como, mira, ha sido espectacular y el tiempo está pasando. Quiero, si tú me permites, hacerte unas preguntas concretas, David. Dime, ¿cuáles fueron los errores más grandes que tú cometiste? O el error, no, no, los, porque eso, sino, dime un error que tú cometiste, que la arreglaste y que ves que muchos empresarios quizás cometen y se mueren con eso. En principio, creo que el principal error, que lo sé, porque tú sabes, cuando cometiste un error, porque vienen las consecuencias negativas. El palazo. Sí. Y yo creo que el manejo con el dinero. Yo tengo, he desarrollado también algo con el tiempo a lo que llamo la cultura del dinero, que es muy difícil de adquirir y muy poca gente lo tiene, ¿no? Sobre todo en Venezuela, no sé acá, pero en Venezuela somos muy, estamos acostumbrados a que hay dinero y estamos acostumbrados a gastar mucho. Entonces, no se trata de no gastar, pero sí se debe tener una cultura inteligente con el dinero y en algún momento, de repente, por la corta edad, por no sé, si me parece que tuvimos algún mal manejo con el dinero. Como te dije, no teníamos el conocimiento de la inversión. Si hubiera tenido esa información a más temprana edad, creo que los logros hubieran sido mayores. Sin embargo, son cosas, todo sucede a su debido tiempo, pero me parece que eso. Tuve en algún momento una mala cultura con el dinero, o sea, me refiero a no a pensar en algún momento que porque había unos montos gigantescos en las cuentas, ya todo estaba hecho. A relajarme, a de repente en algún momento salirme un poquito del plan y eso trajo consecuencias, trajo consecuencias de que en algún momento tuvimos un bajón, un apretón. Tuve que buscar cómo resolver cosas, ¿me explico? Bueno, perfecto. Y cuéntame, ¿cómo creaste tu equipo? Porque esa es otra cosa que yo veo en los empresarios, o en los emprendedores, que comienzan a hacer las cosas y no saben crear un equipo. Se quedan ellos solos o contratan a la gente que no es. ¿Cuál es el error que tú ves que la mayoría de las personas cometen al construir o no construir su equipo? Sí, eso es vital también. Yo pienso que otro error grande siempre fue que, o sea, por mucho tiempo me mantuve no queriendo delegar. Y esto al final del día es un error porque tú tienes que aprender a delegar. Claro, no puedes delegar en cualquiera. Entonces, ahí es donde te debes preguntar, oye, necesito crear un equipo. Necesito crear un equipo con estos integrantes para poder delegar a cada uno de ellos estas funciones y que funcionemos y que podamos evolucionar. Bueno, sí, ahí nosotros, yo cuando comprendo eso, empiezo entonces a buscar, pues, personas que más o menos reúnan las condiciones necesarias. Iniciamos un proceso, pues, de adiestramiento, selección. Empiezo a ver dentro de la misma gente que yo conozco buscando la manera de armar. Pero, ¿qué buscabas? ¿Qué es lo que tú buscas? Porque en última, la parte técnica, muchos la tienen o si no la tienen, la pueden aprender. Pero, ¿qué es lo que tú buscas para un equipo? ¿O qué es lo que tú buscas? Porque en última, eso es un denominador común. Buena actitud, sin duda. Alguien que realmente quiera aprender y hacer las cosas, que tenga las ganas. Para mí eso es vital. De hecho, en la compañía, hoy en día, que estamos hablando de una compañía con más de 200 trabajadores, que, bueno, tiene parte de recolección, una parte importante, recolección de desechos sólidos. Nosotros estamos sacando actualmente en Venezuela 15 mil toneladas de basura diaria, perdón, mensuales. Estamos recolectando, tenemos todavía obras civiles, tenemos parte de lo que es área verde, ornamentación, paisajismo, todo esto con contratos actualmente, facturando con personal, con todos los equipos, las herramientas, la maquinaria. O sea, y todo esto sigue funcionando. Bueno, pero David, explícame cómo, cuando yo oigo persona tras persona, tras persona, noticia tras noticia, que en Venezuela se acabaron las empresas, en Venezuela no se puede hacer negocio, en Venezuela me quebré. Tú no solamente tienes una, sino varias empresas, y no de cualquier tamaño, sino de 200 personas y con contratos que son increíbles. ¿Cómo haces para mantener eso? Sí, allí iba. Nosotros nos dedicamos de verdad a ser un equipo. Tú me preguntabas cuál era el, digamos, qué buscábamos. Buscábamos personas con ganas, con una buena actitud, con ganas de aprender, con ganas de crecer, y ya hoy en día en mi compañía, por supuesto, yo tengo una jefa de personal, que es la que selecciona todo eso, pero todavía hoy en día sigo desechando currículum que deberían ser los ideales, porque me parece que esa persona está, tiene un, está ya con sus paradigmas, y es una persona cerrada que no va a aprender nada con nosotros, y que nos va a aportar poco, que de repente conoce la parte técnica, pero yo sobre todo me fijo en la actitud y las ganas que tenga la persona. Y todo nuestro equipo hoy en día ha crecido junto con nosotros, han sido, o sea, las personas de confianza, los supervisores, gerentes, han crecido con nosotros, o sea, llegaron allí de repente sin saber nada, o muy poco, y allí aprendieron todo. Entonces son personas comprometidas con el proyecto, y por supuesto nosotros comprometidos con ello, y tratamos de siempre apegarnos al plan. Ahorita, en este momento, por ponerte un ejemplo específico, estamos enfrentando una situación súper crítica por la gran subida que tuvo el dólar en los últimos seis meses, y nosotros sencillamente seguimos apegados al plan. O sea, yo lo que les digo, yo sostengo, mientras estoy aquí en Estados Unidos, conferencia online con mi equipo allá, y lo que les digo es, apeguémonos a lo que tenemos que hacer para finalizar el año. O sea, esa fue la última reunión. Vamos, necesitamos hacer esto, aquello, lo otro, porque no puedo ponerlos a pensar, o ponerlos a martirizar, de alguna manera, con lo que va a suceder el año que viene, lo que va a suceder el año que viene, puede ser malo, pero también puede ser bueno. Genial. David, perdona, te interrumpo, porque es que tengo tantas preguntas. Una que es un poco audaz, perdóname esa pregunta. ¿Qué porcentaje de tus negocios en general son con el gobierno? Porque yo oigo personas que están escuchando, no, pues claro, ese debe ser un chavista que tiene todos los amarres en el gobierno y que se la tiene fácil. Pues claro, eso es lo que deben decir muchas personas. Respóndeme, ¿eso es así? Sí, te entiendo. Bueno, digamos que sí hay un porcentaje, sin duda, que es con el gobierno. Bueno, por decirte algo puntual, una de las partes que tiene mayor producción es la parte de la recolección de basura y eso no está amarrado, digamos, a la parte política. Nosotros sencillamente recogemos la basura y pasamos nuestra factura a cualquiera de los municipios. El municipio en el que estamos, en los municipios en los que estamos ahorita, son 100% opositores, porque en Caracas hasta el momento los alcaldes que había en todos los municipios de sección de uno son de la oposición. Esto quiere decir que tienen menos recursos, es todo un tema. O sea, son retos y retos y retos que se presentan. Ahora bien, en Venezuela, los venezolanos sabemos que el gobierno se apropió de todo. Parte privada prácticamente no hay. Entonces, si las negociaciones son públicas, tienen que ser públicas porque no tienen otra manera. Claro, pero no es que sea porque tú tienes influencias políticas. O sea, me imagino que habrá gente que tiene influencia política, pero tu negocio no se basa en el poder político que tú tienes o en tus influencias políticas. Sí, no, no puede ser porque es al revés. Es al contrario. Porque si no, no tendrías negocio. Sí. Pero en últimas, lo que quiero decir... Sí, y además, dentro del mismo chavismo ha habido personas que están en un lado o en el otro. O sea, que es muy difícil mantener un negocio sobre una cuestión política porque eso está cambiando todo el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, antes se podía, ¿ves? Eso fue una de las cosas que tuvimos que aprender, uno de los cambios que hubo que ajustar. Antes, realmente, la gente respetaba tu trabajo, como en todas partes, y sencillamente tú podías trabajar de un lado o de otro. Pero la verdad es que cuando se cerró tanto la parte política, sucedió todo lo que sabemos que sucedió en Venezuela. Nosotros tomamos una decisión que a lo mejor mucha gente no lo creerá y son cosas que si algún día tenemos la... o en algún momento que tengamos la posibilidad, se lo voy a preguntar a mi esposa, que yo llego a un momento en que sencillamente tomé la decisión a sí mismo de decir no trabajo con el gobierno. Así de sencillo. Con el gobierno nacional. Y por la, digamos, la experiencia de nuestra compañía, a nosotros de PDVSA, de los ministerios, de todo eso, nos llaman hasta el sol de hoy para que acudamos a una licitación o algo y no lo hicimos. No fuimos, no acudimos más, no lo hicimos, porque se manejan las cosas de una manera que no estamos de acuerdo, ¿no? Bueno. Por muchos factores que no tienen que ver nada con política, sino como empresarios. Bueno, ahorita en este momento que todo el mundo está saliendo, apagando la luz en Venezuela y cerrando los negocios y cerrando las empresas, y yo sé que es una situación muy dolorosa y muy difícil. Y yo, el otro día, estamos hablando con Ileana y con David recordando cómo Venezuela tanto tiempo fue la casa de los colombianos y ahora tenemos la posibilidad de que ellos vengan y estén en Colombia por un tiempo, porque al menos la situación está mucho mejor. Pero tú, en vez de eso, mantienes tus empresas, vienes a Estados Unidos porque estás expandiendo tus negocios, por tu familia, como lo hacen muchas personas, pero en últimas tú mantienes tus negocios, mantienes tus empresas, ¿por qué haces esa locura? Y digo locura porque estás haciendo al revés de la mayoría de la gente inteligente. Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que te lo dije también en una ocasión. En el caso de nosotros, uno de los mayores ingredientes que le metemos a las cosas que hacemos es la pasión. Y de verdad nosotros por muchísimos años hemos trabajado en Venezuela, debemos cosas maravillosas, tenemos un equipo increíble, tenemos una estructura increíble y nosotros seguimos pensando con pasión que lo que hacemos es lo correcto y seguimos apegados a lo que te dije desde el principio. El paso por paso, el día a día. Yo no pudiera, no pudiera porque sencillamente fuera hipócrita en todo lo que ha sido mis conceptos hasta hoy, no pudiera sencillamente decir cierro las puertas en Venezuela. Yo tengo que seguir buscándole los mecanismos de continuar como respaldo a todo ese equipo de trabajo, como respaldo a toda esa estructura apegado a mi plan. Tengo que seguir en el ahora, en la solución del ahora, en hacer lo que puedo hacer ahora. Y te puedo decir que mis empresas hoy en día están bien. Digamos que no puedo decir, si nos vamos a la parte financiera, no puedo decir que están produciendo mucho porque producen bolívares y los bolívares no... No valen nada. Sí, por la relación, sí. Pero mantienen ese... La rentabilidad. Para pagar los gastos en Venezuela, para hacer todas las cosas que tienen que hacer en Venezuela. y nosotros seguimos día a día buscando y pensando la forma para que eso continúe. Y con optimismo, sabiendo que el momento más oscuro de la noche es junto antes de amanecer y pensando que mañana en Venezuela tiene que amanecer. Qué hermoso. Y además, mira, tantas cosas maravillosas que encuentro en tus valores. Por ejemplo, eso que mencionas de la gratitud, la lealtad con tu equipo en estos momentos oscuros es maravilloso. Mira, te digo, David, me conmueve y podría... Yo te digo, si tú estás escuchando esta entrevista, te recomiendo que la escuches muchas veces porque aquí está el DNA de un empresario. Valores, pasión, congruencia, honestidad, visión de largo plazo, estructura de construir las cosas paso por paso, mesura, enfoque en lo que tiene y no lo que no tiene. Podríamos hacer un libro con esta entrevista. David, tú ves a tus compañeros venezolanos, a tu gente venezolana querida, y yo tengo muchos alumnos y amigos muy queridos venezolanos que están pasando momentos muy difíciles y que yo les digo, pero mire, si usted era empresario en Venezuela, ¿por qué aquí no lo va a hacer otra vez? ¿Qué le dirías a esa persona y también en Colombia a veces cuando viene la paz y que la política no, se va a acabar el mundo y cerremos la puerta y apaguemos la luz? ¿Qué le dirías a esas personas que están realmente apagando la luz cuando a lo mejor, como tú lo dices, la oscuridad es porque, como decía Chespierre, es tan tarde, tan tarde que muy pronto comenzaremos a decir que es temprano? Ah, sí. ¿Qué le dirías a esas personas? Les diría que si lograron en cualquiera que sea sus países ser empresarios, básicamente se trata de los mismos, otras reglas de juego, hay otras reglas en el tablero, hay otro sistema financiero, hay otros ingredientes, otras condiciones, pero básicamente si se enfocan y aplican lo mismo que aplicaron en sus países, adaptado por supuesto a este nuevo sistema, van a obtener los resultados, porque en todas es un sistema, es lograr crear un sistema que funcione y si lo logramos crear en un país, pudiéramos lograr crearlo en otro, pero debemos estudiar el sistema y hacer los cambios necesarios. Muchas gracias David y a ti si estás escuchando, mira lo que tú puedes hacer hoy, cuál es tu plan y cómo puedes dar el próximo paso y pelear contra la loca de la casa de los pensamientos que ese es el peor enemigo, no es la situación económica, ni los políticos, ni la corrupción, ni el pasado, ni las tradiciones de los demás, esos son cuentos de tus pensamientos, el peor enemigo es tu falta de compromiso y tu determinación con lo que tú puedes hacer hoy. Sacude esos pensamientos, párate del sofá de la mediocridad, suelta a esos amigos o esas personas que te dicen que no se puede porque lo que hacen es jalarte para abajo y enfócate en buscar mentoría, en buscar apoyo y personas que te ayuden a ver lo que tú puedes hacer. Muchas gracias David. Gracias, gracias Carlos por la invitación. Y recuerda, lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres, de lograr la paz, la felicidad y la libertad financiera que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso. Te doy de nuevo la bienvenida a Ingresos Reales con Bienes Raíces y quiero invitarte muy especialmente antes de este episodio que va a estar espectacular a nuestra gira en la que estaremos en Medellín el 3 y 4 de marzo en Bogotá 11 y 11 de marzo en Barranquilla 17 y 18 de marzo en México 28 y 29 de abril y en Nueva York 11 y 12 de mayo. Podrás conocer inversionistas, abrir tu mente. Esto es bueno para personas que están comenzando o no tienen nada o para inversionistas que ya tienen muchas cosas porque se les va a abrir la mente alternativas que ni siquiera soñaban. Espero conocerte si quieres ya ve carlosdevis.com y aprovecha los descuentos que tenemos si te inscribes pronto porque el precio va subiendo y los cupos se están agotando. Me encantaría conocerte y esta es una excelente oportunidad para crecer financieramente y cambiar tu pensamiento en muchas formas. Te espero. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.